Sigo buscando en mis sueños Cómo encontrar las palabras que riman con nada Se explicarán lo que siento Cuando se esconda el silencio por la madrugada Serás canción de recuerdos Desde un paisaje desierto Contemplar ese silencio entre dulces palabras De abandonados recuerdos Que alimentaban el alma sonrisas calladas Serás canción de recuerdos Navego en aguas tranquilas Recorro el tiempo entre fotografías Me ha confundido el misterio Me he preguntado por qué te perdía Voces de más allá Canción de recuerdos Canción de recuerdos Entre dulce nostalgia Que abrigar entre mis dedos Cuando se esconda la noche y se apague la calma Serás canción de recuerdos Florecerá el pensamiento Con el encanto con el encanto en que hablabas Con el encanto en que hablabas cuando te esperaba Me ha confundías Me ha confundido el misterio Me ha preguntado por qué te perdía Voces de más allá Canción de recuerdos Canción de recuerdos Canción de recuerdos